Entonces, dentro de este trabajo yo me manifiesto, desde los antecedentes históricos, hago mención al derecho comparado y hago una mención sobre el hospital psiquiátrico desde el punto de vista de sus recursos económicos, desde el punto de vista de su terapia ocupacional, que son meras terapias para tener tan solo ocupados a los enfermos, más no, les permiten realizar esos tejer y esas cosas que acaban de mencionar hace rato. No es una denuncia, tan solamente es un trabajo que su servidor hizo para obtener este título, pero pues existen anomalías dentro del hospital psiquiátrico con este doctor Samuel Ramírez Moreno y a mí en lo personal, pues creo que este trabajo me sirvió este programa porque no se va a quedar en la biblioteca de la universidad, sino que quiero hacer llegar un ejemplar a usted, señora, quiero ejemplar a usted, señor Milo Canón, para que... 8 horas. Si quieren leerlo, leanlo, y a todos ustedes, tengo un despacho en Caballo Vallo 117, en la Colonia Benito Juárez, Ciudad de Zahualcóvich, Estado de México, y estoy a sus órdenes, soy abogado postulante. Si quieres pasar y entregárselo... Vamos por aquí, a ver, con permiso, con permiso a esta cámara que se encuentra en este lugar. Su nombre, por favor. Alfonso Belmán, yo soy parte del mantenimiento del hospital psiquiátrico. ¿De qué hospital? De Samuel Ramírez. Donde le pregunto a la señora Virginia, en particular a ella, en un tiempo, antes que entraba el doctor Cázares a tomar posesión en la dirección, ella llegó y tomó posesión en la dirección. Después de que tomó posesión en la dirección y salió por la base trabajadora, se surgieron todos estos problemas que vienen atacando nada más al Samuel Ramírez. Han salido reportajes de que somos violadores, de que somos rateros, de que somos infinidad de cosas. Aparte de eso, ninguno de sus comités ha sabido controlar a un paciente. Ayer un paciente que se llama Quintanillo, se ha pedido Quintanillo, correteó a uno de sus elementos. Colaboradores. Y era para que él, como dice la señora, que tiene incapacidad, que tiene una terapia, y que no sé qué, era para que no era controlado, con un cigarro, al paciente. Pero no, agarró y se echó a correr. Y se escondió. ¿Qué hizo? Dejaron el problema a las enfermeras que estaban ahí. Entonces yo creo que como acaba de decir la señora, que tiene mucha capacidad su personal, pues yo creo que estamos mal. ¿Oye? La pregunta vendría siendo ¿cuál? ¿Perdón? Es que dijo, le quiero preguntar algo y... Le pregunté a mí, cuando tomó usted posesión de la dirección, yo creo que no estuvo ahí, poder alguno para poder quedarse ahí, y empezó el problema sobre Samuel Ramírez. Yo creo que su información está equivocada. El Comité Ciudadano ayudó a mantener la calma, mientras que el hospital estuvo en dirección. Eso fue todo. Muy bien. ¿Qué nombre? Guillermina. Soy psicóloga del Samuel Ramírez Moreno, y para mí fue importante comentar algunas cosas, ¿no? Primeramente que nada, quisiera decirles que en Samuel Ramírez tenemos rehabilitación, tenemos un hospital parcial, hospital de día, que como ya se les comentó, es un hospital, bueno, es un servicio que se presta para pacientes que no requieren, digamos, para internados, sino que son pacientes que, qué bueno, que van a consulta y que únicamente requieren terapias, digamos, de mediodía. El paciente va al hospital, permanece ahí durante la mañana, se da terapias grupales, terapia, también tenemos actividades académicas, que también nos apoya el INEA para dar secundaria, abierta, primaria y demás. Ahora también tenemos un programa que también se acaba de implementar, que también es para pacientes que son de pabellones, que ya están en vías de alta. Este programa consiste también en un momento dado en que el paciente pase por un último, digamos, un último preparación para la sociedad, para la familia, el cual consiste en que este, bueno, este programa consiste en cursos, que son becas de capacitación para el trabajo, las cuales nos han apoyado para esto, las de la ciudad de la UAC, son cursos que se dan, por ejemplo, de mecánica, automotriz, auxiliar de electrodomésticos, en fin, son así como oficios. El paciente recibe rehabilitación durante dos meses, se les da una remuneración económica a ellos y a la familia, y pienso que este programa ha beneficiado bastantísimo, porque hemos visto que pacientes han salido rehabilitados y también han trabajado, actualmente también tenemos pacientes que trabajan ya, son pacientes que han tomado este curso, y pues vemos que ha habido un avance bastante bueno. También tenemos un programa ahí que se llama orientación de familiares, aquí también tenemos familiares de pacientes, de pacientes que están, ya sea de consulta externa, que solo van todas las mañanas, o también de pacientes que van, que están en pabellones, como comentaba. Tenemos dos tipos de pacientes, o sea, el programa es para gente avanzada, una, para pacientes que no requieren estar hospitalizados, dos, también para pacientes que están por un rato de alta, y que únicamente, como comentaba en el inicio, únicamente requieren una preparación. Lamentablemente yo lo que siento es de que, o sea, la gente que denuncia todo lo que pasa en televisión, un tanto amarillista, es de que no se dan cuenta lo que hay. Únicamente van a pabellón uno, ahí están pacientes que pues son los más crónicos, los pacientes, yo he visto a las enfermeras que los bañan, los visten, voy a la media hora y ya están desvestidos, o sea, no toleran la ropa, yo desconozco. Oiga, doctora, yo creo que no fue nada amarillista, nosotros solicitamos autorización para pasar con nuestras cámaras, y nos llevaron por donde quisieron. Ajá. Porque no le veo lo amarillista. Sí, no, mire, me refiero a esto, lo que pasa es que siempre que haya sido alguna publicación, o algún, este, cuando va gente, algún reportaje, únicamente pasan por los lugares peores del hospital, y les aseguro que mucha gente, la señora Virginia, desconoce el programa que se lleva en el hospital, el programa que es de registración, y puedo seguir detallar a la gente, para que lo conozca, y también a la gente general, para que también se diera cuenta de que no es como lo pintan en el hospital. Juan. Si me da permiso, si me da permiso, por favor, su nombre. La señora Maris Melchor, soy enfermera del pabellón uno, y que también, del hospital psiquiátrico de Tresambulgar, de Sobreno. ¿Por qué están aquí, ¿no? Y todos, nada más estamos en nuestros compañeros. ¿Quién se quedó en el hospital? El doctor Moreno. El doctor Mastusino. Ah, doctor Mastusino. Bueno, yo quería comentar algo muy importante. La señora dice que nosotros, y las demás, algunas personas del PAN, comentan que solamente se prepara el hospital, para aparentar que lo tenemos limpio. La realidad es que no, ustedes ayer que llegaron, el hospital estaba limpio, estaba presentable, y también han llegado algunos periodistas de Televista, de periódicos como La Jornada, han trabajado, al parejo con nosotros, han visto lo que estamos haciendo. la autorización es de la semana pasada. Entonces, bueno, pero a nosotros no se nos comunicó nada. Los periodistas de la jornada, han llegado de improviso, sin avisar, y ellos han visto que nosotros bañamos a los pacientes, les atendemos, les vestimos, y también se está llevando a cabo, dentro del pabellón, desde el mes de agosto, se está llevando el programa de rehabilitación, en el pabellón uno, que es el pabellón al que más se le está atacando, y de acuerdo, son pacientes muy crónicos, debido a que su retraso mental es muy profundo, o son ya irreversibles. Entonces, está trabajando un equipo multidisciplinario, de psiquiatras, psicólogos, enfermeras, y terapistas de lenguaje, entonces la señora, desconoce totalmente, que realmente se llevan programas de rehabilitación, y le invitamos a que colabore con nosotros, porque el hecho de ir una, o dos ahorita. ¿Y no pidió? ¡Aplausos! 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 Bueno, pues mil disculpas, tuvimos una falla en nuestra energía, pero ya, inmediatamente mis compañeros, han arreglado la situación. De las llamadas telefónicas, Magdalena de Zitácuaro, felicidades por el programa, está demasiado bueno, el problema de los pacientes drogados, no solo se da en las granjas, sino en los hospitales psiquiátricos, se llenan de medicamentos, se mantienen aletargado, en este tipo de hospitales, la drogadicción que se da ahí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!